Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Atelier de Celia. Hoy vamos a hablar de un bombazo informativo que va a revolucionar el mundo del clarinete. Es el momento de hacer review de este productazo que ha llegado para quedarse. Estoy hablando del Clarimate. ¿Y qué es esto del Clarimate? ¿Para qué sirve? Con el Clarimate conseguimos una experiencia digital que te permite practicar cuando quieras y donde quieras con tu instrumento. Este producto es el inicio de la práctica silenciosa y música digital con tu clarinete, ya que va a silenciar al 100% el sonido de tu clarinete y lo va a convertir en una pista digital. ¿Entiendes ahora por qué te decía lo de la auténtica revolución en el mundo del clarinete? Vamos a verlo. Pues bien, al lío. ¿Cómo se entrega el Clarimate? Pues recibimos el Clarimate así, en su cajita y dentro, a ver si puedo abrirlo, una estuche de la propia marca Buffet Trampón. Aquí la chapita que lo demuestra. Y en su interior, en primer lugar, encontraremos dos papelitos. Uno en el que viene especificado todas las piezas que vamos a encontrar dentro de nuestro Clarimate. Y otro con un código QR que nos dirige a un vídeo explicativo del funcionamiento y puesta a punto de nuestro Clarimate para poder empezar a usarlo. El propio Clarimate, que es este aparatito que vemos aquí. Aquí encontraremos esta goma o cable que está formada por dos tipos de goma, una más negra y una más clarita. Dos cañas diseñadas especialmente para usar con el Clarimate, por eso tienen esta forma. No se trata de una caña sintética al uso como las que ya conocemos. Es una pieza más del Clarimate, esto tenemos que tenerlo claro. Bueno, vienen dos pero son exactamente iguales, simplemente se entregan dos por el hecho de tener un recambio. Un cable de conexión con un extremo USB y otro con un extremo tipo C, que utilizaremos tanto para cargar la batería del Clarimate como para conectarlo al dispositivo que queramos utilizar el Clarimate. Una bolsita con tres tapones, estos tres tapones que van a determinar la resistencia que queremos tener al usar nuestro Clarimate. A más pequeño el diámetro, menos resistencia nos ofrecerá y por ello más fácil nos resultará tocar. Sonará con menos cantidad de aire para que nos entendamos. Este sonará con menos cantidad de aire, un poquito más y un poquito más. Y una bolsita con tres anillas de silicona como recambio de las que ya lleva el propio Clarimate. Estas de aquí, en la parte que el Clarimate se ajusta con el barrilete de nuestro clarinete, simplemente por si tenemos la necesidad de reponer alguna de ellas. Y bien, ¿cómo funciona el Clarimate? Este apartado podemos dividirlo en dos. Por una parte podemos ver cómo montar el Clarimate y por otra parte cómo calibrar el Clarimate con nuestro instrumento. Vamos a ver cómo montar el Clarimate. Cogeríamos la parte principal, que es esta, y tenemos que ajustar en esta pieza el cable en la parte inferior, por aquí. Vamos a verlo. El cable, hemos hablado que tiene un extremo de color negro y un extremo más grisáceo. Pues el extremo que acaba en color negro es el que debemos ajustar en esta parte con nuestro Clarimate. Simplemente hacemos algo de presión, de este modo, hasta que encajamos. Ya estaría. Ahora, en el extremo opuesto de este cable, en esta puntita de aquí, tenemos que poner uno de los tapones que hemos visto antes. En mi caso, he elegido poner el tapón con el diámetro más pequeño, este, para facilitar la interpretación. Hacemos un poco de presión y ya estaría. Ahora sí, todo preparado. Ahora tenemos que deslizar esta parte por dentro de nuestro clarinete y ajustar esto en el barrilete. Así, cogemos nuestro clarinete que tenemos montado hasta la parte del barrilete. Tenemos que introducir este extremo por la parte del barrilete. Simplemente, dejamos caer esta parte por dentro hasta que consigamos ajustar el Clarimate con el barrilete de nuestro instrumento. Así. Stop aquí en este punto. Por ejemplo, el Clarimate está diseñado para poder usarse en cualquier clarinete en si bemol o en la, sea de la marca que sea y del modelo que sea. Pero hemos detectado que, por ejemplo, en la marca de clarinetes Vacuum, se dificulta un poco la entrada del cable por la parte superior. Y lo que hacemos nosotros simplemente es introducir el cable por la parte de la campana. Introduciríamos el cable y una vez salga por arriba, ya ajustamos con el Clarimate y seguimos el montaje normal. Simplemente eso. Pero funcionar, funciona igual. Bien, vemos que ya está montado y por aquí asoma el cable con el taponcito que hemos elegido. Pues todo perfecto, ya estaría. Y acabamos de montar nuestro clarinete con nuestra boquilla de siempre. Ajustamos una de las cañas que viene en el estuche del propio Clarimate. Al tener esta pieza de aquí, os recomiendo que primero pongáis la caña, no se va a caer porque se queda, no sé si lo vemos, se queda como encajada ahí. Y que ahora ya cojáis vuestra abrazadera y la acabéis de ajustar, como pondríais una caña al uso. Y ya está, quedaría así. Pues todo listo. El propio Clarimate viene por una configuración de fábrica, por lo que ahora mismo, en estos momentos, podemos ajustar directamente nuestros audífonos al aparatito y empezar a usarlo. Cogeríamos la parte que es entrada jack, nuestros audífonos, conectaríamos. Y ahora encenderíamos dando clic al botón de encender con este icono, haríamos clic. Vemos que el Clarimate empieza a hacer luces y se queda en color verde. Ya estaría preparado. Ahora, solo nos quedaría esperar a que el propio Clarimate emita como un estímulo, como un sonido de vibración. Y en el momento que el Clarimate empieza a emitir este pequeño estímulo, ya podemos empezar a usarlo. Y ahora ya estaría preparado para empezar a tocar. Aquí me pongo mis audífonos. Y ya está sonando, ya lo estoy escuchando por aquí. ¡Importantísimo! Tenemos que usar unos audífonos con cable, ya que si utilizamos unos audífonos sin cable, van a crear un pequeño retraso en el sonido. Y es incomodísimo estar tocando y que el sonido te llegue un poquito por detrás de lo que tú estás digitando. Y bien, ahora vamos al lío. ¿Cómo calibrar el Clarimate con nuestro instrumento? Hemos visto que el Clarimate ya funciona simplemente encendiéndolo y ajustando nuestros audífonos. Pero la propia marca nos recomienda que calibremos el Clarimate con nuestro propio instrumento para así personalizar aún más la experiencia con nuestro Clarimate. Antes que nada, tenemos que descargarnos la aplicación. Está disponible tanto para Windows, Apple, iOS y Android. Podemos descargarla gratuitamente en unos segundos. Desde el Apple App Store y desde el Google Play Store. Lo vamos a encontrar enseguida. Si ponemos Clarimate, la descargamos en unos segundos. La instalamos en nuestro dispositivo y para enlazar el Clarimate con nuestra aplicación tenemos dos opciones. Podemos hacerlo por Bluetooth o por cable. Vamos a ver las dos. Si queremos hacerlo por cable, tenemos que hacer uso del cable que nos venía en el estuche del propio Clarimate. Esta salida, la tipo C, es la que se encaja en el Clarimate. Aquí. Y esta salida es la que iría conectada con el dispositivo que vamos a usar la aplicación de Clarimate. Muy importante. ¿Cómo tenemos que encender el Clarimate para que detecte que lo estamos enchufando por cable? Pues vamos a verlo. Buscamos en el Clarimate el icono de cable USB, que es este icono de aquí, este botón. Entonces, mientras mantenemos presionado este botón, vamos a hacer clic en el botón de encender y apagar de este modo. Vemos que hace lucecitas y que finalmente se queda en naranja la luz del USB. Entonces, ya podemos soltar y ya esto quiere decir que Clarimate está reconociendo que vamos a usar la app de este dispositivo por cable. En estos momentos, la aplicación ya ha reconocido y ya se ha enlazado con nuestro Clarimate. Ya podemos empezar a utilizar la aplicación. Y por otra parte, podemos enlazar el dispositivo a nuestra aplicación mediante Bluetooth. ¿Cómo haríamos esto? En primer lugar, tendríamos que buscar el icono de Bluetooth en nuestro Clarimate, que lo tenemos aquí, es este de aquí. Y del mismo modo, tenemos que mantener presionado. Mientras hacemos clic en el botón de encender, haría luces y se queda en color azul. Ahora, ya puedo soltar este botón y ya tenemos el Clarimate conectado con Bluetooth. Ahora, en nuestro dispositivo, buscaríamos en el listado de dispositivos Bluetooth, haríamos clic sobre el Clarimate y tendríamos que introducir un código para enlazar por Bluetooth el Clarimate a nuestro dispositivo. Pues bien, todos los Clarimate están programados para que el código sea 5555. Introducimos este código y ya veremos cómo el dispositivo se ha enlazado correctamente con nuestra aplicación y ya podríamos empezar a usarlo. Esta sería la aplicación de Clarimate y la app muestra varias pantallas con diferentes funciones. La pantalla de inicio muestra la nota que se está digitando tanto en el pentagrama como en la digitación, como en el carinete. Veamos, por ejemplo, si hago un DO, un RE o un MI. Esto es lo que veríamos en nuestra app. Esta sería la pantalla de inicio. Estamos ahora mismo en esta, en las dos corcheas. A su lado derecho tenemos un botón con un tipo de pizarra y si le damos, estaremos en la pantalla de entrenamiento. Esta pantalla permite enseñar a tu Clarimate cómo reconocer las notas en tu propio clarinete. Es muy útil si utilizas digitaciones alternativas o específicas o si el Clarimate no reconoce alguna de las notas que estás tocando. Podemos hacer el entrene de digitación a dos niveles. A nivel estándar o a un nivel más profesional. Esto lo podemos ver aquí. En Fingerings nos deja elegir de la nota E2 a la G5 o nivel experto que sería de la E2 a la C6. Es importante que el porcentaje de acertividad sea mínimo de un 97% para obtener un buen resultado. Ese porcentaje es esto de aquí, que vemos que ahora mismo está variando, se está moviendo. Lo ideal sería que fuese por encima de un 97%. Le daríamos al botón de Start Training. Empezaríamos a grabar todas las notas de la escala cromática. Y al finalizar le daríamos a Load o Save. Más a la derecha tenemos la pantalla de control de volumen. Esta pantalla nos permite controlar el volumen de salida del Clarimate, así como la configuración del sonido. También tiene una opción para configurar la lectura activa en la aplicación. Más a la derecha tenemos la pantalla de control de respiración, que permite ver la intensidad de la respiración en tiempo real y cambiar el umbral de fuerza de respiración con el que necesitamos soplar para escuchar el sonido de nuestro Clarimate. En la última pestaña podemos encontrar un par de parámetros más que tenemos que ajustarnos, depende de lo que nosotros necesitemos. En realidad es ir jugando con todos estos parámetros hasta llegar a nuestra configuración perfecta. Y una vez tengamos esta configuración perfecta en nuestro Clarimate, ya podremos pasar a usarlo sin necesidad de tener que conectarnos con la aplicación de nuevo. Esta aplicación la utilizaremos para cambiar algún parámetro o para cambiar alguna configuración del Clarimate que ya no nos está gustando o que queremos mejorar. Y cómo suena el Clarimate, que es lo que todos queremos saber, por favor. Pues esto es lo que estaría escuchando el resto del mundo. Y esto es lo que se escucharía por los audífonos. Cosas que necesitamos saber del Clarimate, dudas frecuentes que necesitamos aclarar. Es muy importante que cuando vayamos a utilizar el Clarimate esperemos a que empiece a sonar el estímulo porque sin este estímulo el Clarimate no va a funcionar, apenas son unos segundos. También es muy importante que dependiendo de qué manera lo vamos a utilizar con nuestra aplicación, si por cable o por Bluetooth, que lo encendamos del modo correcto, como hemos explicado anteriormente en el vídeo. El Clarimate es un aparato electrónico por lo que tiene batería propia. Si vemos que la batería se está acabando, simplemente tenemos que utilizar su cable. Meteríamos por aquí la salida tipo C y la otra parte al dispositivo que sea. Simplemente con enchufarlo a la corriente o a un ordenador se empezaría a cargar. Al ser un aparato eléctrico, obteniendo un Clarimate, la marca irá implementando mejoras en este mismo aparato mediante actualizaciones que nosotros mismos podremos descargar e implementar en nuestro Clarimate. No haría falta desechar este y comprar otro. Muy importante también saber que el Clarimate funciona como MIDI, lo que significa que puede funcionar con softwares MIDI como puede ser GarageBand, Logic y demás softwares. También puede funcionar como cualquier instrumento MIDI. Y esto sería todo. Espero que os haya gustado y haya despejado todas vuestras dudas con el Clarimate. Si es así, dale a like, suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad en el mundo del clarinete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!